Hola amigos de internet, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para mi canal y el día de hoy es un vlog de navidad, me la voy a pasar con mis tíos, con mi familia y aquí está mi hermano al lado, pero no lo puedo enseñar, que no lo puedo enseñar, nomás soy humano porque si no me meten copyright, digo, me vuelven el video, ya sabes que eso no me gusta a mí, de por sí ya me borraron tres videos y para que me vuelven más, no. Y bueno amigos, acompáñanos en esta hermosa aventura, ¿quieres decir algo mamá? ¡Mamá! Buenas noches, tengan todos ustedes, feliz navidad, próximo año nuevo. ¡Mamá, ya! ¿Ya? ¡Viva el fin navidad y ya! ¡Quítame, caminame, vamos acá! Así de que amigos, ¡adiós! Hola compañeros, bueno, pues ya llegamos aquí a la casa de mi tía, nena y bueno, pues todavía no llega nadie, yo pensé que ya había llegado todos, pero miren, no hay absolutamente nadie todavía, nomás estamos nosotros. Pero bueno amigos, este, nosotros estamos aquí, llegamos primero, somos de los primeros, somos de los primeros amigos y bueno, estamos aquí en la casa de mi tía, nena y ahorita compañeros vamos a quemar unos cuartes, unas cebollitas. Por favor, si me ve algún niño, no, no hagan esto en casa, no lo intenten en casa, este, y tampoco vayan a decir las personas que me quemé, que estoy así porque estaba quemando cuartes y me quemé. No compañeros, lo mío es una enfermedad, pero bueno compañeros, ahorita vamos a quemar cebollitas y síganos a lo bueno. Ah, pero te quiero grazales. Ah, para yo. Acá va otro. Otro. ¡Tú dale, Brau! ¡Tú dale, Brau! ¡Tú lo contras el muro! ¡A ver, carros! ¡A ver, carros! ¡Ah, perros! ¡Ah, perros! ¡Me tronó las típanas! ¡A ver, carros! ¡A ver, carros! ¡A ver, carros! ¡A ver, carros! ¿Cuánto va de esos? ¿Cuál? ¡Eso! ¡A ver, carros! ¡Uy! ¡Pura choñorera de típanos aquí! ¡Aaah! 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 ¡No manches! ¡Ni se vio nada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya no tienes! ¡Que ya no! ¡Que ya no! ¡Me están dando los típanos! ¡Y yo estoy grabando! ¡Purecho, te porra! ¡Mira la sencilla! ¡Qué llamo! ¡Dale, dale, dale! ¡Alla vamos a no! ¡Ya son mías! ¡Va, va, va! ¡Uuuh! ¡Va! ¡Uuuuuh! ¡Yii! ¡Yii! ¡Eh, dámese la comida! ¡Eh! ¡Muchas, amigos! ¡Estamos contando genialísima! ¡Mi oído! ¡Cóma los pies! ¡Cóma los pies! ¡Se llevó! ¡Se llevó! Ellos vienen asustados porque se iban a pegar. ¡Se llevó! Vamos a ir con mi mamá porque ella está haciendo bolos. Está haciendo bolos para Navidad. Y bueno, ahorita... ¿Y los bolos? ¡Allá! ¡Ah! Me voy a... ¡Allí están los bolos! Aquí hay muchos dulces, compañeros. Aquí están los bolos. Para... para comer y pasándola chido. Estoy grabando un video. Mamá, saluda a los escritores. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Estamos bien. Mi tía no quiere dar la cara así de que no la voy a grabar. Bueno, amigos, no ha llegado nadie, como les dije, y siguenos acompañando. Adiós. Hola, amigos. Bueno, este... les voy a presentar un láser que no es mío, es de... ¿de quién es? Sí. Ah, es de ella. Y bueno, este... a ver, a ver, usa para allá pues, para presentarlo. ¡No, el láser! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, en cámara casi no se ve, no se nota, pero... El láser apunta bien lejos hasta allá, como... como dos kilómetros, más o menos. Pero bueno. Así de que, compañeros, la luz que traje, alusa bien chingón, para que me pueda ver mi hermosa cara así se me ve. Así de que, compañeros, síganos acompañando. Todavía no empiezo la pachanga, pero ya casi. ¡Adiós! Hola, compañeros. Bueno, pues, este... le dije a mi tía que ya tenía un poco de hambre, entonces... Entonces, pues, le dije que tenía un poco de hambre y, bueno, pues, me dio lasaña. Y va a ser la primera vez de que voy a probar la lasaña. Nunca la he probado. ¡Oh, no! ¡Creo que tiene picante! No, no es picante. Es como... champiñón o algo así, no sé, la verdad. Pero vamos a probarla. ¡Esto se convirtió! ¡No se ve, no se veas! Vamos a probarla por primera vez, la lasaña. Me dijo mi tía que esto es lasaña. O sea, ¿en Navidad estás probando la maldita lasaña? Ok, prueba el agua de jamaica. Es la primera vez. ¿Puedo salir? ¡No! 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 Estaba de la pata. Se le cayó la pata. Se le cayó la pata. Miren, amigos. Una pata. ¡No! Estaba de la pata. Una pata se le cayó y discúlpenla. Toma dos. Ponen la pata. Y ponen la pata. ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba en bralla. Estaba en bralla. Estaba en bralla. ¡Ja, ja, ja, ja! Todo está malo. Se ha probado la lasaña en Navidad. ¡Eh! ¡Yo quiero lasaña! Sí está buena, la rosaña sabe como... Sabe a lasaña. ¿Como a lasaña? No. ¿Cómo que sabe? Como una pizza. Como una pizza ya masticada. ¿Puedo salir? ¿Oye, ¿puedo salir? Ya. Está bien rica. Mira, ahí está. ¡No! ¿Entran los jadecanes? ¡No! Mira, se ven bonitos. No, se van a enamorar. Se van a enamorar. Díganse, chicos. Ella es mi prima y ella es mi... Ah, sí, la vas a... Ahí es mi primo. ¿Qué? Mío. Ah, mi prima. ¡Désela ahí! Ah, salió mi prima. ¡Ahí! ¡Adiós! En conclusión, estaba bien buena la rosaña. Estaba bien buena la rosaña. Bye, yo. Bye, y'all. Bye, y'all. Bueno amigos, ya tenemos toda la carne aquí, carne de cuerpo, una hermosa salchicha. Delicioso. Ya ahorita me lo van a dar más. Debería. Que delicioso. Me da un poco. Es que puta que vi. Mmmmm. 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 ¿Dónde? Sí, es tuyo ya lo vi. El mío es ese. ¡Echame! ¡Que no vas a la que echara este! ¡Ay, lo bajo y lo bajo! ¡Ay, muy amosa! ¡Está delicioso! ¡No! ¡Está limpio este! ¡Mira! ¡Está nuevo, Brian! Mmmmm. ¡Está limpio de él! Lo utilizamos por intercambio. ¡Pero él ya lo dio! ¡Ah, él ya lo dio! ¿Y ahí qué? ¿Y ahí qué? El que sigue. Es que él ya se lo dio. A ver, ¿quién sigue? ¡Vanessa! A ver, nos ve, nos vemos en el próximo video. ¡Vamos! ¡Vamos, vas, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ah, grabado y todo. Ándale. Pues de cerca sí se ve. Adiós. Adiós. ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver, Lácte! ¡Eso le gusta también! ¡Se gusta! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Una vieja! ¡Guau! ¡Aquien muy horrible! ¡Ah! Muy hermosa. ¡Muy hermoso! ¡Muy hermosa! ¡Muy hermosa! ¡Muy hermoso! ¡ a coso mismo! ¡Que lo abra! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Guau! ¡Qué perrísima! ¡Hasta bien! ¡No me va a salir de cero! ¡No, no quiere! ¡Es que Eduardo lo entrega! ¡Ese regalo ya es obvio para quienes... ¿A quién le tocaría? ¡A quién le tocaría! ¡Me matas! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¿Eso sí es rapar? ¿Se aclaró verdad? ¡Ah! ¿Te llama? ¡Abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo cierre! ¡Ja! ¡Hijo de su! ¡Qué guau! ¡No déjame! ¡No déjame! ¡Qué guau! ¡Un oso! ¡Guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Bravo! 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 ¡Es para dormir! ¡No puedo salir a la calle! ¡Está bonita! ¡Es una pijama bien cómoda! O sea... ¡Puedes salir con tus pantuflas! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos lo vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ahora qué! ¡La luz es! ¡Ya nos vamos! ¡La luz es! y más muñuelos que es como masa doradita con azúcar y bueno espero que os haya gustado hasta el próximo video y muchísimas gracias por este muchísimas gracias por este año que fue maravilloso la verdad que yo espero en Dios de llegar a los 100.000 suscriptores y bueno pues nos vemos para el próximo video, adiós